Vamos a hablar acerca de la poesía, de la poesía comprensible y del uso de la poesía en las clases de español como segunda lengua. Les decía, para hacer un resumen rápido, que la mayoría de nosotros tuvimos una experiencia un poco difícil con la poesía, especialmente cuando estábamos en nuestras clases de literatura en el colegio, en la escuela, porque por alguna razón siempre teníamos que leer y analizar poemas de siglos anteriores en donde los autores utilizaban figuras literarias que eran a veces un poquito muy difíciles de comprender. Entonces como que nos quedó en la mente eso. Y después nos convertimos en profesores de español como segunda lengua y dijimos, no, yo no voy a traer poesía a mi clase porque no voy a hacerle esto a un grupo de estudiantes que están tratando de aprender español como segunda lengua. Y si para mí fue difícil cuando yo estuve en el colegio, en la escuela, en el instituto, pues no quiero que sea difícil para ellos también. Así que como que dejamos a la poesía un poco de lado. Yo no digo que todos y yo no digo que siempre, porque a veces incluimos uno que otro poema, ¿no? Están los poemas, por ejemplo, de Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada y buscamos los de Benedetti, poemas que de pronto creemos son un poco más comprensibles para nuestros estudiantes. Pero bueno, cuando hablamos de poemas y de nuestras experiencias personales, recordamos por ejemplo el soneto 23 del famoso Garcilaso de la Vega en España. Y recordamos soneto. Ah, es que hay diferentes formas de presentar la poesía, claro. Y una de ellas es el soneto, en donde hablamos de dos cuartetos y dos tercetos. Y en el cuarteto, el primer verso rima con el cuarto y el segundo rima con el tercero. Y así sucesivamente en los cuartetos, ¿verdad? Y empezamos todo ese análisis interno, análisis externo de la poesía. Y de verdad que cuando uno empieza despacio a analizar internamente, externamente estos poemas, sin mucha prisa, poco a poco le vas tomando el gusto. Y es por ejemplo lo que hacemos en la clase de literatura. En la clase de AP Literatura trabajamos con estos poemas. Y debido a que les damos tiempo y le dedicamos tiempo al análisis de estos poemas y a ver las imágenes, pues los estudiantes poco a poco se van conectando. Entonces, este es uno de esos poemas que de pronto, para algunos de nosotros en el pasado, se nos hizo un poco difícil por el lenguaje, por el léxico puede ser, o puede ser también por el análisis de las figuras literarias. Entonces, tenemos esas experiencias con la poesía que nos hacen verla de una forma específica. Y la manera como nosotros vemos el mundo, influye en lo que traemos a la clase. Influye en la manera como nosotros presentamos el español, en nuestro caso, a nuestros estudiantes. Pero es que hay una gran cantidad de figuras literarias. Aliteración, ormatopeya, anáfora, sinestesia, personificación, metáfora, comparación, hipérbole, antítesis, pleonasmo, epítesis. Bueno, estas solamente son, ¿cuántas? Creo que unas 15 hay allí. Pero si ustedes buscan en Google figuras literarias, seguramente se van a dar cuenta de que existen muchísimas más. Y para cada una de ellas hay una definición, para cada una de ellas hay una explicación, y después entonces toca buscar los ejemplos en los poemas que se nos proponen en las clases. Entonces, claro, nosotros no vamos a hacer esto en la clase de español como segunda lengua. Necesitamos otro tipo de acercamiento. Necesitamos trabajar con la poesía de una forma diferente, pero también necesitamos un tipo de poesía diferente. Entonces, allí es cuando nosotros empezamos a hablar acerca de la poesía comprensible. De alguna forma, como la educación, hablemos por ejemplo de la lectura y de la escritura, fueron habilidades adquiridas por aquellas personas que estaban en un nivel social determinado en la antigüedad, es decir, solamente tenían acceso a la lectura, a las bibliotecas y a la escritura. Por ejemplo, los clérigos, cuando los clérigos o las personas que estaban en la religión, cuando el mundo, especialmente el mundo occidental, era dominado por la iglesia. De alguna forma, entonces, se empezó a escribir la poesía religiosa también, para interpretar y hacer ver cómo se veía ese mundo religioso de cada una de estas personas. Y poco a poco la poesía fue siendo sinónimo de cultura, pero de una cultura que se enmarca dentro de un contexto social específico, es decir, casi que dentro de un grupo social alto. Así que se habló por mucho tiempo de poesía como una expresión literaria para grupos con un nivel de educación que no podía ser adquirido por la mayoría de gente. Así que como que la poesía siempre ha conllevado ese peso de estar muy relacionada con la clase social, ¿verdad? Si de pronto pertenecías a una clase social que solamente se dedicaba a trabajar, pues seguramente nunca pudieras haber tenido acceso ni conocimiento acerca de la poesía, porque la poesía estaba muy ligada a esa cultura de las clases dominantes y de las clases sociales altas. Entonces, no podemos tampoco traer ese tipo de poesía a la clase de español como segunda lengua. Bueno, nosotros tenemos que traer una poesía que esté muy relacionada y conectada con la realidad, con la realidad del común de la gente. Sí, porque es que la poesía es para todos. La poesía no solamente es para un grupo selecto, para un grupo específico, para un grupo con poder o con dominio, para un grupo educado. No, la poesía es una expresión, es una expresión humana y como expresión humana, pues tiene que tener en cuenta a todo el conjunto humano, a todas las comunidades humanas sin necesidad de tener en cuenta su estado social. Entonces, a la clase de L, a la clase de español como segunda lengua y en general, a la clase de cualquier lengua extranjera, es necesario traer una poesía de lo cotidiano, una poesía que hable del mundo real, de lo que vivimos nosotros, las personas de carne y hueso cada día. No solamente una poesía que hable acerca de las experiencias intelectuales de aquellos que pasan su vida en una biblioteca frente a tomos gigantes de literatura, discutiendo y analizando otras obras. No, así no podemos trabajar la poesía en la clase de L. Y es más, no es un aspecto solamente para tener en cuenta en el mundo de la poesía. En general, las clases de español como lengua extranjera, entre más sean conectadas con lo cotidiano, mejores resultados vamos a tener, porque nuestros estudiantes van a estar comunicándose con hablantes del español cotidianos, así como son ellos también. Muy bien. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que, sí, es importante entender algunas figuras literarias, pero hay algunas figuras literarias que nos ayudan a la adquisición del español como segunda lengua para entender también un poco acerca de la forma de ser del hispanohablante y de la cultura en sí. Sí, pero cualquier cosa que nosotros traigamos a la clase debe tener un objetivo específico, y es el objetivo comunicativo. Es el objetivo de que dos individuos o más puedan comunicar un mensaje específico. Así que cuando nosotros solamente nos dedicamos a memorizar conjugaciones o a memorizar reglas gramaticales, pues ahí no hay comunicación, porque yo no puedo pretender que voy a estudiar español como un no hispanohablante para irme a Bogotá y recitar las normas del uso del imperfecto en el centro de la ciudad, pues la gente me va a ver como si estuviera loco. Lo que yo necesito es la capacidad de comunicarme con las personas hispanohablantes, con las personas que hablan la lengua que estoy tratando de aprender. Entonces, por eso, aquí en la primera gráfica vemos diversos colores, porque el idioma no es uno, el idioma es muchas cosas, es la lengua, es el dialecto, son las declinaciones, no existe un solo idioma español, pero existen más bien muchas formas de comunicarse en español y tenemos que tener eso en cuenta también en el momento de considerar la poesía en nuestras clases. Entonces, volvemos a lo cotidiano, volvamos a las cosas que hacemos todos los días y esta es una esquemita que podemos ver como cuando estamos estudiando el reflexivo y esas cosas, si es que tenemos una clase muy gramatical, entonces hablamos de despertarse, levantarse, ducharse, desayunar, vestirse, de todas las acciones cotidianas. Bueno, esa es nuestra vida. Mira, no es necesario tener una vida de poeta, ser una musa ambulante para poder expresar tu realidad a través de la poesía. Nuestra vida de hoy en nuestra sociedad es esto, es despertarnos, levantarnos, ducharnos, bueno, algunos todos los días, desayunarnos si tenemos la posibilidad, vestirnos, ir al trabajo, ir a la escuela, volver a la casa, trabajar un poco más, hacer las tareas, los deberes, de pronto hablar con amigos, cenar, cepillarme los dientes, acostarme y dormir para el siguiente día empezar con la misma rutina. Acciones cotidianas. Pues, de allí también puede salir poesía. De estas cosas también puede salir poesía y esa es la poesía que necesitamos usar en nuestras clases de segunda lengua. Entonces, por ejemplo, de cosas muy rutinarias, ¿no? De cosas muy, de todos los días. Veamos, por ejemplo, un poemita. Este poema hace parte de mi libro Poesía Gramatical. Y van a ver algunos de esos verbos que veíamos en la diapositiva anterior. Este poema se llama Anhelo y dice Me acuesto, pienso en ti. Me duermo, sueño contigo. Me despierto, en mi mente te veo. Me levanto, pienso en tu pelo. Me ducho y por fin despierto. Me visto y en el espejo me veo. Me peino y tus ojos en mí siento. Desayuno y verte quiero. Salgo a la puerta y entonces recuerdo que solo habitas en mis sueños. Me acuesto y en ti pienso. Entonces empieza nuevamente el día. Me acuesto y en ti pienso. ¿Ven? Entonces, de una cosa muy cotidiana estamos trabajando de una manera muy sencilla con el lenguaje y traemos esto a nuestras clases y el estudiante, en el momento en que el estudiante siente que comprende, ahí es donde empieza a ser memorable la clase, empieza a ser importante la clase y empieza a motivarse el estudiante por aprender la segunda lengua. Los estudiantes se desmotivan cuando sienten que no están entendiendo. Ahí es la desmotivación número uno que después, bueno, causa problemas de disciplina y todas esas cosas. Pero cuando le damos algo comprensible a los estudiantes y el input comprensible no es solamente los ejercicios de corre y dibuja y esto y lo otro. No, no, no. Lo comprensible puede hacerse desde cualquier ejercicio de clase. Muy bien. Ese es un ejemplo de poesía gramatical. Ahora hablamos de la guía poética. Muy bien. Seguimos. La poesía de la experiencia. Yo soy inmigrante en los Estados Unidos y también tengo algo que decir como inmigrante. ¿Sí? De una manera muy sencilla. Esto de mi libro de mi libro sobre inmigración Nostalgia Migrante y dice Soy inmigrante Soy inmigrante De mi país salí para vivir aquí No busco alivio ni un refugio temporal De mi país salí para vivir aquí Soy inmigrante Atrás los fallidos intentos Adelante la sonriente esperanza Soy inmigrante y he llegado a mi hogar De mi país salí para vivir aquí No busco caridad Ni un pedazo de pan Soy inmigrante y traigo mi maleta Llena de dignidad Ábreme la puerta Que viviremos en el mismo hogar Ábreme la puerta Que quiero compartir mis sueños Mi trabajo Y mi lealtad De mi país salí para vivir aquí Soy inmigrante Entonces otro aspecto importante Además de compartir Lo nuestro Lo que sale de nosotros Es hablar acerca De la realidad De la comunidad De la comunidad De la estudiante Y muchas veces Nosotros evitamos Esos temas Evitamos el tema De la inmigración Evitamos el tema Del racismo Evitamos el tema De la homofobia Y eso no es bueno Para nadie Si el estudiante ve Que estamos aproximándonos A temas Que además de incluir Su cotidianidad Incluyen sus experiencias De individuo En la comunidad Eso le da valor También a la clase De segunda lengua Entonces No siempre estemos Hablando de cosas Fantásticas Y imaginando Personajes Super fantásticos Y ficticios Y hablando Todo el tiempo Del chico Que tiene un perrito O del niño Que se va para México No Tenemos suficiente Realidad En un país Como los Estados Unidos Para integrar Eso que estamos viendo Todos los días A nuestras clases Sigo hablando Antes de presentar Guía Poética de Bogotá Sobre La poesía De la experiencia Aquí Del librito Corazón sin borrador Un pequeño poema Que se llama Mis clases y tú Entonces Contexto La escuela En clase de matemáticas Eres un número infinito En clase de ciencias Eres una teoría Que explica mi vida En clase de música Eres la armonía De mi día En clase de arte Eres el color Que alegra mi tristeza En clase de geografía Eres mapas Sin fronteras Y en clase de español Eres mi nuevo mundo Nuevamente Un tema muy sencillo La escuela La experiencia De las relaciones En la escuela Un vocabulario Muy sencillo También Pero que Que trate De llegarle Al estudiante Que encuentren Sentido Pero que también Haya Un lenguaje Poético Y que exista La imagen También Muy bien Ahora si Vamos a hablar De la guía Poética De Bogotá Entonces Esta es la carátula De la guía Poética De Bogotá Carátula Hecha Por mi Ilustradora Favorita Que ya me ha ilustrado Siete libros Que se llama Giseth Fierro Colombiana Y Ella vive en Chicago Pero muy colombiana Y entonces Me encanta Que ella siempre Lee los poemas Antes de hacer Sus ilustraciones Así que En esta foto O en este En esta ilustración De guía Poética Bogotá Hay mucha Información Por una parte Uno de los Lugares Más representativos De Bogotá Es este cerro Y esta iglesia Una capilla Que está En la cima Del cerro Y esa capilla Se llama La capilla De Montserrate Y desde allí Hay una vista Espectacular Sobre todo Del centro De la ciudad Entonces Muy representativo De Bogotá Montserrate Si van a Bogotá Tienen que visitar Montserrate Yo sé por qué Les digo También aquí Hay más información Como por ejemplo Este edificio Este edificio Que tiene la bandera De Colombia Amarillo Amarillo Azul Y rojo Se llama El edificio Colpatria Es uno de los Más altos Pero es importante Porque siempre Están poniendo O decorándolo Con colores Representativos De algo especial Me imagino Me imagino Que hoy Que juega La selección Femenina De Colombia La final De la Copa América Contra Brasil Aquí dirá Vamos Selección Colombia Femenina Entonces Hay mensajes Que la gente Puede leer Desde muy lejos Está también La cúpula Del planetario Distrital Y aquí Está Otro De esos Aspectos Representativos De Bogotá Que es el sistema De transporte Urbano Llamado Transmilenio Que son buses No tenemos metro Hemos tratado De tener metro Desde hace ya Casi 30 años Pero con todos Los políticos Robándose el dinero No ha sido posible Así que lo que mejor Tenemos es el Transmilenio Entonces Esta es la guía Poética De Bogotá Y por qué Un libro Como guía Poética De Bogotá Es importante En una clase De español Bueno Pues porque Permite Que el estudiante Conozca De una manera Diferente A una ciudad Como Bogotá Que es la capital De Colombia Y voy a mostrarles Un poco Del libro Aquí está Guía Poética De Bogotá Y Tengo que La dedicatoria Del libro Fue Especial Para Mi padre Luis Ernesto Ojeda Porque mi padre No es de Bogotá Él salió De una región En Colombia Que se llama Santander El departamento De Santander La ciudad De De Piedecuesta Cerca de Bucaramanga Y se fue a buscar Futuro En Bogotá Y allí fue Donde estudió Y donde trabajó Y durante Donde ha desarrollado El resto de su vida Y por ello Le dedico Este libro A mi padre Porque si él No se hubiese ido Para Bogotá Tal vez yo hubiese Nacido En otra ciudad Yo nací en Bogotá Un alcalde Muy famoso En Bogotá Dos veces Y él dijo Una buena ciudad Es sobre todo Una buena ciudad Para caminar Entonces El objetivo De Enrique Peñalosa Siempre fue Crear espacios Para el peatón En inglés Pedestrian Peatón Y lo logró En algunas partes De la ciudad Y lo bonito De eso Es que cuando Puedes caminar Por una ciudad Empiezas a detallar Más la ciudad Y empiezas A tomarle cariño A muchas cosas Porque la estás viendo Con mucho más Detenimiento Entonces Bogotá Tiene muchas cosas Que ofrecer Entre otras Hay un poema Dedicado Casi Para cada una De esas cosas Entonces Por ejemplo Hay un poema Dedicado al Tren de la sabana Que es un tren Que recorre Toda la región Campestre Que está Alrededor de la ciudad Hay un poema Para Transmilenio Que es el sistema De transporte El bus Un poema Para la plaza De toros Pero no estén pensando Que a mí me gustan Los toros No, no, no Ahora leemos Ese poema Un poema Para la plaza De Bolívar Que es el centro Político En donde está El Capitolio Nacional Está la Alcaldía El Museo Internacional De la Esmeralda Un museo Que está en un piso Once Es muy interesante El Museo del Oro Que es el museo Del mundo Donde más oro Se puede encontrar El Museo Botero Que está dedicado A las obras De nuestro gran pintor Y escultor Fernando Botero Que aún vive Está Monserrate La capilla Que les mostré De arriba Del cerro El mercado De las pulgas Donde los fines De semana Y los días De fiesta Se pudieron A comprar Cositas La laguna De Guatavita Que fue la laguna Que dio comienzo A la famosa Leyenda Del El Dorado El barrio De la Candelaria Un barrio Colonial Juan Amarillo El Humedal El Jardín Botánico Festival del Roca El Parque Porque en Bogotá Siendo una ciudad Con ocho millones De personas Hay gente Que tiene Todo tipo De gusto musical Y a Roca El Parque Hemos llevado Bandas muy importantes Inclusive Iron Maiden Embalse del Neusa Y después hablo De unas actividades Aquí está El Tejo Que es el deporte Nacional Es un deporte Muy diferente A cualquier cosa Que se vea En otras partes La ciclovía La ciclovía Que es ese espacio Dedicado A montar En bicicleta En patines Y a caminar Los fines de semana Cierran las vías Más importantes De Bogotá Para que la gente Pueda hacer deporte Eso nació En Bogotá Colombia Y después Otras ciudades Del mundo Copiaron la idea Está la Catedral De Sal Que es la única Catedral En el mundo Subterránea Y por favor Las empanadas Las empanadas Hoy precisamente En Bucaramanga Colombia Se celebra El Festival Internacional De la Empanada Entonces mi hermano Me acaba de enviar fotos Con empanadas De pollo De carne De pescado Mejor dicho Gran cantidad La fritanga Son fritos colombianos El ajiaco Una sopa tradicional De Colombia Desayunos bogotanos Bueno Entonces vamos a ver El poemita De la Plaza de Toros Entonces aquí está El del tren Ah bueno Cada poema Viene con su vocabulario Y Unas actividades Que estoy sugiriendo Entonces Vamos con la Plaza de Toros Les voy a leer Este poemita Que dice Plaza de Toros Es Bogotá Una ciudad Con humanidad Pues desde hace Un tiempo ya Que la tauromaquia Ha perdido Un lugar La Plaza de Toros Sin duda Es una construcción Ejemplar Con arcos Puertas Y escaleras Que turistas Y locales Han de admirar Pero nunca Debemos olvidar El dolor Que por años Muchos animales Tuvieron que soportar Cada 25 de junio Muchos bogotanos A la Plaza En silencio Se acercarán Pues es cuando Se celebra El Día Antitaurino Mundial El movimiento Antitaurino Tiene un objetivo Ejemplar Pues protege A los toros De su estado De vulnerabilidad Para nadie Es un secreto Que la tauromaquia No es un arte Ni una expresión Cultural Vivimos en el siglo 21 Y a todo ser natural Debemos amar Y respetar Visita la Plaza De Toros Para allí celebrar Aquellos hermosos seres Que sin razón Alguna Su vida Debieron sacrificar Entonces Es una visión Más moderna De la Plaza De Toros Del hecho De el toreo De la tauromaquia Se le está informando Al estudiante Cosas específicas Como que Cada 25 de junio Es el Día Antitaurino Mundial Y podemos pedirle A nuestros estudiantes Que expresen Su opinión Acerca de estas cosas Entonces Para cada Cada poema Es una invitación A visitar O a probar O a tratar Alguna actividad Específica En Bogotá Entonces Esta Este es el nuevo libro De la guía Poética De Bogotá Muy bien Antes de Hacer la rifa Quería Compartir con ustedes En donde pueden Conseguir mis libros Pueden conseguirlos En BryceHestrom Punto com En donde pueden Conseguir mis títulos Y títulos De muchos más autores Están libros En español Hay algunas traducciones Al francés También en Cpli.net Pueden conseguir Mis libros En Teachers Discovery Pueden también Conseguir Algunos títulos De poesía Comprensible Y En mi página De Amazon Ahí se están Ahí se están Todos los libros En español En francés Y hay algunas ediciones Bilingües También Entonces Pueden conseguir Esos libros En cualquiera De estos lugares Que recomiendo Porque todos son lugares Muy profesionales En donde les van a enviar Sus libros En muy buen estado Y En un tiempo Prudente Muy bien Ok Entonces Rifa de poesía Comprensible Lo que vamos a hacer Chicos Es esto Voy a mirar Quienes Están En línea Y Si están aquí Por favor Escriban Estoy aquí En el chat Y después Voy a tomar De esos nombres Y voy a rifar Cinco libros ¿Está bien? Muy bien Pero antes De la rifa Por favor Si ustedes Necesitan Comunicarse Conmigo Con mucho gusto Este es Mi correo Electrónico Diego Arroba Señor Ojeda Punto com Está mi cuenta De Twitter Arroba Diego Ojeda Sesenta y seis Mi cuenta En Instagram Que es Arroba Señor Ojeda Y mi blog Que es Señor Ojeda Punto com Entonces Por cualquiera De estos medios Nos podemos comunicar Sigámonos Por redes sociales Para seguir adelante Con el tema De la poesía Comprensible Y la guía Poética De Bogotá